Fue una de las actrices de Hollywood en los años 30 más populares. Trabajaría con los galanes más grandes de la época, desde Carlos Gardel, en el cono sur, hasta el fantástico Cary Grant. Creció entre México y Nueva York, y quizá por eso la confusión, donde había nacido. Unos decían que en España, otros que en México, y otros que en Estados Unidos. Lo único cierto es que se encuentra, su sitio donde yace hoy en día. Sus restos descansan en Holy Cross, lugar donde descansan también otros famosos. Y es que la confusión del nacimiento de Moreno. Precisamente en ello podría estar la causa, de que todos, ya sea en una orilla o en otra, se hayan olvidado de quien fue. Gabriela Viñolas. ¡Sí, Gabriela Viñolas! Ese era su verdadero nombre con el cual habría nacido. Rosita Moreno. Lo único claro, es que esta actriz, bailarina y cantante nació en 1907. ¿Que se convirtió en una actriz? Sí, de revistas en Nueva York. ¿Y que su nombre artístico era Rosita Moreno? Sí, también es cierto. ¿Que sus padres fueron Juan? Y Ascensión, también es cierto. ¿Que eran españoles? Sí. ¿Y que en algún momento luego del desastre de 1898 decidieron emigrar a México? ¿En busca de fortuna y tranquilidad? Pues esa es precisamente la clave. No se sabe mucho de la fecha exacta. ¿Cuándo llegaron? ¿O si ya estaban? Lo único cierto, es que la calma, al llegar a México, les duró poco. Llegaron a Pachuca de Soto, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México. Decidieron abrir un hotelito, que tuvieron que cerrar cuando estalló la Revolución de 1910. Entonces se vieron obligados a cruzar la frontera, y otra vez a buscar un mejor futuro y tranquilidad. Se instalaron en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Gabrielita estaba muy pequeña en aquel momento. No podía montar un negocio porque le salía muy caro. Si no, conseguir trabajo, como cualquier otro migrante. Sería el canto y la danza, en donde probarían fortuna. Y así fue como Juan se convirtió en Paco, y Ascensión en Pilarica, y Gabriela en Rosita Moreno. Ya saben, había que cambiar de nombres, para tener más gracia, artística. Lo que hoy se conoce como seudónimos. Así que Rosita, era Rosita Moreno, ya no más Gabriela. La familia entera montaría, por ende, un trío de danza. De dancing morenos. Los moreno bailarines. Inmediatamente, los críticos alzaron el ojo, reparando a la pequeña Rosita. Incluso, le hicieron una reseña, en un diario en aquella época. Comienzos de 1900. En 1930, el cine mudo, era parte de la historia. Pero aún no existían doblajes, ni los subtítulos. Allí sería donde irrumpió Rosita. Sabía hablar español, y también había aprendido inglés. Así, que para hacer una cinta, donde cantaran el famoso tema, el día en que me quieras. Precisamente necesitaban a Rosita, que sabía interpretar el español. Protagonizaría entonces, Tengo fe en ti. Una película que costó 60 mil dólares. Llegó a actuar en dos oportunidades con Carlos Gardel. En películas como El día en que me quieras. Donde cantó El día en que me quieras. Pero le temblaban las piernas. Y también cantó Tango Bar. Lamentablemente, trabajaría hasta 1945. En donde nacen los héroes. Y después, haría un bebé cameo. En la serie de televisión The Clock. O las campanas del destino. Durante su juventud y su carrera artística. No pudo tener novios. Porque su contrato se lo impedía. Tampoco debía pesar más de 54 kilos. Se casaría en 1935 con Melville Shaggart. 12 años mayor que ella. Un agente artístico del medio. Aunque sus últimos años en el cine fueron amargos. Pues ya no aparecían ni en los anuncios de las películas. En donde crecen los héroes. Aquella película la protagonizó Dorit de Lamour y Arturo de Córdoba. Y se estrenó en el 47. A partir de entonces, la actriz decidió irse a vivir a Beverly Hills con su marido. Sin otra aparición que la aludida asesoría en el filmen junto a Marlon Brandon. Ya que Brandon la contrató como asesora. Partiría un 25 de abril de 1993. A la edad de 85 años. Y lo último que le preguntaban siempre. Era sobre su actuación junto a Gardel. Que parecía lo más importante y más relevante en su carrera. A lo que ella siempre respondía. De que Gardel fue un tipo delicado, cuidadoso y muy dulce. Así que si quieres saber más. Primero te diré. Feliz Navidad mis estrellas. Gracias por acompañarnos en todo este año. Muchas gracias. Y luego, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Hija de Doña Asunción Moreno Guaygorri. Y de Francisco Paco Moreno. Nacería como Gabriela Victoria Viñolas en 1907. Cuando la pequeña tenía seis meses. La familia se trasladó a Pachuca en México. Allí regentaron un hotelito. Pero al estallar la revolución. Tuvieron que desalojar. Porque les tocó obligatoriamente. Alojar a todos los militares en el pequeño hotel. Así que la única salida. Fue cerrar el negocio. Volver al camino artístico. Y formar un dúo de baile. Pilarica y Paco. Así se llamaron. Al llegar a los Estados Unidos. Tenían que tener nombres artísticos y llamativos. Y bueno. Ambos eran bailarines. Y les gustaba actuar. Y Rosita se convertiría en Rosita. Anteriormente Gabriela. Se hicieron llamar The Dancing Morenos. Para terminar contratados por la empresa Orperium. Que controlaba el circuito del país. Y reunía a los mejores bailarines de la época. Ya llamándose Rosita. Comenzó su fortuna. Cuando en Los Ángeles. Maravilló a Ivan Khan. Uno de los mayores descubridores. De talentos de Hollywood. Quien en 1927. La introdujo. En la United Artists. Tras superar. Pruebas de fotogenia. Y dicción. La pequeña tenía una ventaja. Que era bilingüe. La contrataron por 5 años. Era tan sustancioso. Que sus padres abandonaron la actuación. Y compraron una mansión. En Beverly Hills. Y se dedicaron a acompañar a su pequeña. Ya saben. Como una especie de. De tutor. Cuando en 1930. Se popularizó el cine sonoro. Implicó que Hollywood empezara a producir versiones en español. De sus películas. Para distribuirlas en los países de habla hispana. Debido a que Rosita era bilingüe. Lo que le permitiría dar el salto. A los filmes originales. Algo vetado para la mayoría de actrices. En aquella época. Aunque es posible. Que esa habilidad suya. De manejarse con varios acentos. No lo ayudara mucho. A pasar a la historia del cine. Y aunque para unos era española. Y para otros. Norte americana. Y para otros mexicana. Lo único cierto. Es que ni España. Ni México. Le prestaron mucha atención. Y era que en aquel momento. Siempre profundizaban más sobre la vida de las actrices. Conchita Montenegro, Catalina Bárcena o Rosita Díaz. Que eran las preferidas. Rosita Moreno daría la pelea. En 1931. Rodó seis películas. Al siguiente dos. Y entre el 32 y el 33. Siete. Pero sería en 1934. Cuando dio un salto adelante. En atención señoras. Película que protagonizó con Cary Grant. Pero en ese momento. Pero en ese momento. Cary no era tan conocido. Pero en aquel momento. Cary Grant no era tan conocido. Un año después. Llegaría otra gran oportunidad. Cuando cantó el día que me quieras. Junto a Carlos Gardel. Cuando Rita Moreno hizo una de sus últimas películas. Donde nacen los héroes. Ni siquiera salía en los créditos. Cuando Rosita Moreno hizo una de sus grandes películas. Cuando Rosita Moreno hizo una de sus últimas películas. Donde nacen los héroes. De 1945. No aparecería ni siquiera en los créditos. Se retiraría para crear un sello. El sello Moreno. Y su último contacto con el cine. Sería en 1961. Cuando Marlon Brando la contrató como asesora. Mientras él dirigía. El rostro impenetrable. Desde entonces. Hasta donde se sabe. Rosita Moreno nunca más pisó un plato. De cine. Su última aparición pública tuvo lugar en 1990. En Los Ángeles. Su ciudad de residencia. Donde acudió a una fiesta. Que conmemoraba los 100 años del nacimiento. De Carlos Gardel. Partiría tres años después. A los 86 años. En 1993. Sin que nadie en España, México o Hollywood. Le dedicara una sola línea. A su vida. O a sus obras. Sus restos descansan en Holy Cross. En la ciudad de California. De Culver City. En ese lugar de reposo. Reposan también Rita Hayward. Bella Loushi. Y John Ford. Pero Rita se encuentra en otra parte. Un paso por detrás. De las estrellas. Ironías. Que pasaron. Y una vez más. Gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se olvide suscribirse. Compartir. Y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas.